¿Qué es la creación contemporánea? En la que hay mucho riesgo y mucha investigación, pues igual estaba haciendo la asociación con el arte contemporáneo actual, ciertamente no es una música para el disfrute, pero tiene algo de monumental, algo que te deja como impactado, entonces igual que yo no metería en mi salón una instalación de estas que hay en Arco, porque no lo metería en mi salón y me impacta viéndolo en Arco o en una gran sala de 200 metros cuadrados, yo creo que también este tipo de música precisa eso, el que nos acerquemos al auditorio, que nos informemos antes también, porque es muy interesante las pautas que nos has dado y que nos dejemos asombrar, o sea, ha sido una gozada. Y en este sentido quería al poco pero privilegiado público que ha estado hoy con nosotros, pues invitarle a que haga alguna pregunta o reflexión si quiere compartir con Javier. Rocío. Gracias, Javier. Ya, aquí. Has hecho o has apuntado el acento de la evasión frente a aquello que nos habla a nosotros, o sea, como haciendo una dialéctica o contraponiendo aquello que no se vale de aquello que nos habla de nosotros mismos. De profundización, sí. Me ha parecido muy interesante, también me ha llevado a pensar que la evasión muchas veces la compramos o nos la venden como algo bueno. Sí, por supuesto. Sin embargo, entendía que en tu discurso no estaba así, me parecía muy interesante que lo contrapusieras con el profundizar en nosotros mismos. Yo he intentado realmente porque es que no tiene otro, yo creo que la profundización en nosotros mismos es que es un camino hacia la verdad realmente, es hacia la verdad. La evasión, o sea, el sacarnos de nosotros mismos es mentira, es mentira. Yo estoy convencido de eso, o sea, digamos, el viaje interior para mí es un viaje hacia la verdad realmente, ¿no? No sé si es a eso a lo que te refieres o no. Ah, vale, vale. Por ahí va, entonces, si no es eso, te agradecería que me dijeras que me dijeras que… Es que a mí la evasión me parece peligrosísima, o sea, me parece peligrosísima, o sea, me parece, o sea, igual, claro, ya sé que entiendo ya un poco a lo… Sí, o sea, que la evasión para mí es negativa. O sea, la necesidad de evadirse para mí es un síntoma de que algo no va bien, no deberíamos necesitar evadirnos nunca. Y entonces la sociedad está construida, la mayoría, una gran parte de la sociedad, y el dinero lo mueve la evasión, ¿no? Al final, ¿no? La evasión. Entonces, para mí eso es negativo, o sea, que quede claro, absolutamente. O sea, es todo lo contrario al camino, es el camino contrario hacia el que debemos recorrer los seres humanos en esta tierra, a mi modo de ver, ¿no? Entonces, para mí es un veneno. O sea, para mí la música, no sé, es muy fuerte a lo mejor lo que voy a decir, pero para mí la música pop, rock o electrónica, la música comercial de los últimos años del siglo XX, sobre todo, y lo que llamamos el XXI, para mí me parece que es realmente un veneno, realmente. O sea, para mí es un veneno. Es un veneno no en sí, sino la forma en que se utiliza, ¿no? O sea, porque vivimos en un mundo en el que necesitamos evadirnos continuamente, y la música es una droga, realmente. Es una droga de evasión, y hay que tener muchísimo cuidado con eso, y me parece que no se tiene demasiado cuidado. Y me parece que es que hay que tenerlo muy presente. O sea, para mí la música comercial es un peligro tremendo. O sea, igual estoy siendo muy categórico, pero es como lo siento, estoy siendo sincero, por así decirlo, ¿no? Es eso. Con esta intensa reacción contra la música comercial, estoy diciendo que el pop era lo que a usted le gustaba. Bueno, no, no, vamos a ver. Pues me alegro que me haga esa pregunta, como dicen en la tele, ¿no? La verdad es que, a ver, mi proceso es que hace muchos años, cuando yo no había descubierto esto, por así decirlo, yo entendía el valor, o sea, entendía que en la música artística, en la música artística, en la música clásica, había mucha cosa, ¿no? Pero que yo no acababa de incorporarla a mi vida, ¿no? Para mí, mi vida, yo me vibraba, me entusiasmaba con las canciones, con el pop rock. Entonces ha habido el proceso, como intentaba comentar antes, ¿no? De redescubrimiento del valor y el sentido de la música clásica, como algo que yo creo que debemos de incorporar todos, cuanto más importancia tenga. O sea, yo ahora valoro la música pop rock, pues porque ciertas canciones me parecen muy inspiradas, o sea, he dicho de una forma muy concreta, ¿no? Ciertas canciones, las de antes más, incluso en general, yo creo que musicalmente, antes, los años 60 o por ahí, había canciones con mucha pureza, mucha ingenuidad y muy inspiradas, muy directamente inspiradas, con poca elaboración. Las canciones realmente es una música que tiene poca elaboración, en tres minutos, ¿no? Por así decir, ¿no? No hace falta saber nada de música, prácticamente, para hacer eso, ¿no? Pero yo admiro una buena canción, la admiro, ¿no? Entonces, claro, cuanto menos presencia tiene la música artística en tu vida, y más te gusta la música, por así decir, más presencia tiene la música pop, porque no conoces otra cosa. Pero a medida que va creciendo la presencia de la música clásica, entonces, lo otro va perdiendo totalmente fuerza y presencia. Es que yo lo he vivido eso, yo lo vivo eso cada vez más, ¿no? O sea, yo reconozco que de vez en cuando, cuando me voy en el coche, me pongo alguna canción y tal, pero llego a casa y me hablan de los cuartetos de Belabarto, y es que me meto, me subverge una cosa y digo, esto es verdad, o sea, esto es verdad, esto es sutil, esto es maravilloso, ¿no? Y lo otro pierde fuerza, ¿no? Entonces, yo estoy convencido de que, claro, pero para eso hace falta una educación y una predisposición a eso, ¿no? Pero no sé si, o sea, la verdad es la música artística, el arte es verdad, lo otro es evasión. Entonces, en la medida que tú necesites menos evadirte, en la medida que tú te vayas más a otro lado, tendrás menos necesidad, porque al final es una necesidad, ¿no? De lo otro, y perderá importancia, valor y de todo, ¿no? O sea, ya no habrá nada, eso no llenará nada, porque no habrá, eso no tendrá ya cabida en tu vida, ¿no? Pero que no estoy en contra, en principio, de eso, ¿no? Por así decir, es como un mal menor, por así decir, ¿no? Pero que si eso existe debería ocupar lo menos posible en nuestra... Es que yo veo a chavales que es que viven las canciones, es que alimentan casi la narrativa de su vida en las canciones. O sea, las letras de las canciones son guías emocionales para ellos. Eso es absolutamente, o sea, eso es espantoso, es espantoso. Y chavales que los padres dicen, no, es que está todo el día con... es que le encanta la música. O sea, no, tu hijo tiene un problema. O sea, si tu hijo está todo el día con el Walkman, o sea, con este puesto todo el tiempo, o sea, está absolutamente fuera. O sea, se está evadiendo de un problema que tienes en su casa, o sea, un problema interno de él al final, ¿no? Y nada, pues a lo mejor el psicólogo lo ve y dice, es que le gusta mucho la música, vamos a otra cosa, ¿no? No, hombre, vamos a ver eso, es un síntoma, pero vamos, tremendo, ¿no? Significativísimo, por así decir, ¿no? Que respecto, o sea, esa diferencia entre la música artística y la música, pues, poco o más comercial, o sea, usted sobre todo dice que, claro, como que carece más de contenido y de valor más en aspecto técnico y tal. Entonces, o sea, el que me pregunta es, que hasta qué punto es bueno, digamos, que el arte, siendo algo que es, algo que sobre todo se vive y se siente, como racionalizarlo tanto y analizarlo, o sea, es como si yo cuando contemplo una pintura me acerco, cojo un compás, me arregla, mi, lo tal. O sea, como concentrarse tanto en los aspectos técnicos, que igual es un poco una idea como romántica, al que el químico, o el sentimiento y tal, que no vamos hasta ese punto, pero me refiero, es como si luego una poesía y estoy todo rato pensando en la métrica, no tanto lo que tan sin, ¿no? ¿En qué punto? Sí, hasta qué punto, sí. Yo es que creo que el arte, al final, es integración, o sea, lo maravilloso del arte es que integra muchos aspectos del alma humana, ¿no? Integra la sensibilidad, integra la inteligencia también, ¿no? Entonces, una persona cuando crea una obra de arte no está sintiendo, o sea, un compositor, Chopin cuando compone, no se asoma a la ventana y se pone una cosa y ve la luna y lo que siente, lo que siente, no, no, es que eso lo metaboliza racionalmente, por así decir, y de alguna forma, según su, en un proceso creativo, la inteligencia tiene, y el conocimiento y la inteligencia tiene una parte importantísima, importantísima. Y la música es un arte muy técnica. Igual la poesía no es tan técnica. Bueno, yo he hablado con compañeras mías que son de lengua y, efectivamente, un soneto de ahora es un soneto de antes, más o menos, por ahí andamos, ¿no? Pero una obra de ahora, o sea, Stravinsky sabía mil veces más de música que Mozart y que Beethoven, porque eso se va acumulando, los conocimientos, entonces los recursos que tiene Stravinsky son muchísimo más. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. O sea, por eso decía que la gran música, la música del siglo XX, la música contemporánea, es riquísima, riquísima, porque es que tiene a su disposición toda la música anterior, o sea, te puede hacer una cosa, puede recrear, puede actualizar las técnicas relacionistas de polifonía, etcétera, etcétera, el barroco de no sé qué, no sé cuánto, tal, tal, tiene a toda su disposición, más después, músicas orientales, músicas africanas, ritmos africanos, etcétera. O sea, puede hacer, o sea, yo creo que un compositor que haga música ahora está como ante el vacío, o sea, riquísimo de posibilidades, de recursos, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que la música sí hay que sentirla y todo eso, ¿no? Pero el arte en general, yo creo que hay que tener conocimiento, educación y formación para el arte. O sea, está bien una primera impresión, ¿no? Hay gente que es sensible y que realmente escucha Mozart, por eso decía antes, ¿no? Hay personas muy sensibles para la música clásica y que escucha música clásica. Y está muy bien eso. Pero igual se está perdiendo cosas. Entonces, si sabes que Mozart escribe el abeberum, por ejemplo, ¿no? El abeberum está en un balneario, está visitando a su esposa, él está muy enfermo, tiene 34 años y entonces está, él sabe, el presiente que está, el fin, su fin está cerca y entonces va a visitar a su esposa que está divirtiéndose en un balneario, ¿no? Y entonces él va y en una habitación solito empieza a escribir el abeberum, ¿no? O sea, una música de una elevación increíble y de una aparente sencillez y simplicidad como es Mozart. O sea, es la elegancia en esa época, era la contención de sentimientos. O sea, estaba de mal gusto deliberadamente esto mostrar los sentimientos. O sea, de mal gusto. O sea, manchar la música con elementos emocionales que son casi cercanos a los animales, por así decirlo. Entonces, Mozart lo hace sublimemente en cuatro minutos, por así decirlo. Entonces, claro, si tú sabes todo eso, todo lo que está ocurriendo en el hecho compositivo ese de que Mozart en ese momento, en ese momento de su vida, en esas circunstancias, en ese escenario, en el balneario, está escribiendo eso cuando todo el mundo está divirtiendo y luego te metes un poquito en esa obra y empiezas a ver la cantidad de música, la cantidad de cosas que hay ahí, de un talento milagroso que hay ahí, cuando tú lo escuchas y ves que casi no tiene nada, que pasas una primera vez por eso y dices, bueno, pues no sé, qué cosita más bonita, ¿no? Porque es breve, ¿no? Y tampoco… Entonces, lo escuchas varias veces y hay alguien que te va explicando cosas y al final, yo alguna vez en clase, a mí se me han saltado las lágrimas. O sea, yo he puesto la Beberun, dirigido por Leonard Bernstein, con esto en un centenario de la muerte de Mozart, y eso era ver a Leonard Bernstein que sabía lo que estaba dirigiendo, estaba conmovido, estaba recogido, estaba compungido realmente, ¿no? Y esa música que estaba en un modo mayor alegre, o sea, porque es la elegancia de Mozart, para mí Mozart es muy difícil de entender, yo creo que es de los compositores, clasicismo en general es difícil de entender, ¿no? Porque es poco evidente, ¿no? Y eso, y yo estaba viendo, dice, yo le decía al Chávez que esto está planeando sobre todos nosotros ahora mismo, está por encima de todos nosotros ahora mismo, y le estaba diciendo y estaba, como me estoy emocionando ahora realmente, ¿no? No sé si respondo… Es que realmente hay más, o sea, una cosa, la primera, el resumen, la primera impresión, lo bonito, etcétera, está muy bien, que vibres con eso está muy bien, pero hombre, te estás perdiendo bastantes más cosas si no entiendes más de lo que hay ahí, ¿no? Eso es lo que intento decirte, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más. Realmente dan ganas, no, pero por la hora no es una amenaza, de seguir, sobre hablar e incluso debatir, ¿no? Sobre la música popular, ¿no? Porque efectivamente yo creo que hay una cuestión ahí, la utilización de todo, ¿no? En malas manos, pues un videojuego puede crear un enfermo, y la música, sí, efectivamente. Pero yo creo que de la música pop, igual que de las industrias culturales, como puede ser la animación, saldrán grandísimas obras maestras con el tiempo, y además tú, de hecho, citabas los años 60 o 70, ¿no? Pues las grandes operas rock de los Kubi y tal, ¿no? De Tommy o Cuadrofenia, ¿no? Que son música que la escuchas ahora mismo, y te das cuenta que estos tipos tan... Sabían lo que hacían, ¿no? Sabían lo que hacían, ¿no? Y yo tengo la esperanza de que también, en lo que es la música más popular hoy en día, aunque a lo mejor no nos demos cuenta ahora mismo, ¿no? También se están haciendo cosas interesantes. Pero bueno, esto dará para un debate posterior. Amigos, muchas gracias. Nos encontramos la semana que viene misma ahora para hablar y escuchar a Gaudí. Gracias. Gracias.